Vamos a seguir con las ponencias y justamente ahora toca el tema de adicciones y vamos a hablar de análisis de la demanda y de la oferta y la demanda en el tiempo del COVID. Bueno, para esta oportunidad vamos a tener tres grandes expositores. A nivel internacional tenemos un expositor y también a nivel nacional tenemos dos grandes representantes que justamente nos van a indicar cómo han sido los cambios, las adicciones en tiempos del COVID. Primeramente voy a entrar a la invitación, a ver, al doctor, ya lo vemos acá, al doctor Carlos Ordóñez. Él cuenta con 35 años de experiencia profesional, docencia en pre y posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es investigador y tiene publicado sobre el tema de adicciones que es participación en los proyectos training como capacitador internacional con apoyo de la ONU, proyector GROW, el proyecto GROW también apoya la Embajada Americana de Vida, MinSA y es capacitador nacional a nivel de 18 regiones del país. Él ha sido exdirector general del Hospital Hermillo Balizán, jefe, actualmente jefe del Departamento de Adicciones del Hospital Hermillo Balizán del Ministerio de Salud. Entonces, como les vamos a dar pase, lo vamos a dejar con el doctor Carlos Augusto Ordóñez Guamán. Muy bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias por el pase, mi estimado Cristian Taco. Antes que nada, le agradecimiento por la invitación de compartir este aniversario del 19 del Instituto Nacional de Salud Mental y de la Universidad de Donabuchi, retornando ahora a vía virtual. Hola, soy egresado del Instituto y de la Universidad Cayetana Heredia hace 35 años. Soy de la tercera promoción de médico psiquiatra del Instituto. Me imagino que todavía hay algunos compañeros con quienes compartí los primeros años de experiencia de la psiquiatría. Bueno, ahora dedicado al campo de las adicciones y estamos para compartir esta experiencia en relación a la crisis sanitaria que hemos experimentado en el transcurso del 2020 y en la actualidad ya tratando de reactivar algunas de las actividades en los diversos programas que tenemos en nuestra institución. Nuevamente, un feliz aniversario y gracias por la invitación. Voy a compartir esta pequeña presentación. En estas jornadas científicas y aceptando la invitación de la doctora Misaico, vamos a ver qué sucedió en nuestra institución como perteneciente al Ministerio de Salud y ver algunos aspectos con respecto al análisis de la oferta y la disponibilidad de la atención de usuarios adictos en contexto de esta pandemia, que afectó a toda nuestra población. Para esto, en nuestro departamento, en el mes de abril del año pasado, tratamos de inmediatamente nombrar pequeñas comisiones para reestructurar nuestros programas y adaptarnos a lo que posiblemente teníamos que experimentar, pero no tan largo tiempo. Hubo resistencia inicialmente en el mes de marzo del 2020. Todo el equipo pensaba que esta cuarentena iba a durar pues algunas semanas y por lo tanto teníamos todavía pacientes en el servicio de mujeres internadas hasta el mes de abril, donde ya por indicaciones del Misa teníamos que pasar a una alternativa para poder adaptarnos y prestar el servicio a nuestros usuarios. Entonces, bajo estas características y bajo este contexto, habría que fortalecer estas capacidades en nuestro departamento para permitir un acceso, el uso y cuidado tanto de mujeres y hombres, muchas veces el grupo de adolescentes que abusan de sustancias psicoactivas, en este contexto de la pandemia. Fue siempre con la intervención de nuestro equipo multidisciplinario, donde tenemos la presencia de psiquiatras, psicólogos, médicos internistas, enfermeras, que fue un apoyo muy importante, nuestras trabajadoras sociales y terapísticas nacionales y otros profesionales de otros departamentos. Como bien deben saber ustedes, el consumo de sustancias en epidemia por COVID-19, hubo una gran preocupación en ese sentido por desconocimiento que había en esta situación con relación al virus, con mucho temor, mucho miedo, no solamente de nuestros usuarios, sino también del personal en general. De nuestros usuarios, cambió posiblemente muchas de las características de consumo por esta situación de cuarentena, aislamiento, que van a durar a compartir sustancias. El problema posiblemente era la reudización de las comodidades asociadas al consumo de sustancias, comodidades psiquiátricas, comodidades físicas. Y el gran problema que tienen los usuarios con esta patología es la astigmatización y marginación que hay. Entonces aumentaba el riesgo de contagio y por supuesto de una peor evolución por la característica en uno de los aspectos desde el punto de vista epidemiológico. Sabemos que el consumo prevalente en nuestro medio es fundamentalmente el alcohol. ¿Y qué pasó con el consumo del alcohol en la pandemia? Mucho de este consumo que era en ámbitos sociales pasó a ser pues no en casa. Y no solamente con los varones, sino también con las mujeres. Muchas mujeres comenzaron a experimentar posiblemente el consumo del alcohol, sino también de otro producto muy fácil de acceso, que son los sedantes. Y esto hacía que se complicara más. Algunos adolescentes en situación de experiencia o primeras de experiencia pasaron a ser las situaciones de abusos y aquellos que estaban en abuso pasaron a dependencias posiblemente. Muchos de nuestros usuarios abandonaron el tratamiento por la cuarentena, agudizaron su cuadro comorbio a veces y también su consumo, como voy a repetir, en el ámbito del hogar. Por lo tanto, la cobertura del tratamiento ya previo a la pandemia es muy baja en líneas generales en el mundo entero y nuestros países no escapan en ese sentido por las características de la patología, la estigmatización y otra serie de factores. Se nota y hay alguna información en ese sentido que los servicios de tratamiento en muchos lugares no llegan ni al 1% dependiente del nivel socioeconómico de los países. Y otra gran preocupación que ya lo estamos evidenciando en estos últimos meses, especialmente mayo, junio, que una vez que se levanten las restricciones con relación a lo que es el COVID, fuera del impacto económico va a haber un aumento no del consumo de las drogas y ya lo estamos observando con un aumento en la demanda de las atenciones. Hay sectores de la población, posiblemente en este caso las mujeres, las minorías étnicas, los migrantes, los grupos necesariamente o otras opciones, personal desplazados por situaciones políticas, por situaciones de conflictos armados, especialmente en las zonas altosandinas, de Ayacucho, Huancavelica, y uno de los grandes problemas es la estima y la discriminación que hay con esta población moderna, el cual tiene muchas dificultades para acceder, especialmente en estos tiempos, aquellos pacientes que muchas veces se desplazaban de las zonas de provincias, zonas alejadas, a buscar atención, muchas veces hospitalización en nuestro servicio dejaron de venir, se desconectaron, y esto es un gran problema que tenemos en la actualidad. Para esto, como le mencionaba, reestructuramos nuestros planes de tratamiento enfatizando los programas ambulatorios. Hospitalización hemos tenido que cerrar a partir del mes de abril y en el presente mes ya estamos activando nuevamente hospitalización en nuestros programas de corto tiempo, en caso de varones 45 días, en caso de mujeres 60 días, y lo que es comunidad terapéutica de Ñaña, del cual pertenece al hospital, se mantuvo con muchas restricciones, por supuesto, se mantuvo una población enclaustrada, con muchos temores, tanto del personal como de nuestros pacientes y con todas las medidas de bioseguridad. Y sabemos muy bien que el daño no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, en el trabajo, en la sociedad, y los impactos que estamos experimentando ya, desde el punto de vista socioeconómico, y con todos los conflictos que está sufriendo nuestro país no escapa en la realidad en ese sentido, por ejemplo, esta situación política también impacta en nuestros pacientes, hacen crisis algunos, y que parezca paradójico. Bien, aquí tienen ustedes algunos datos, no en relación de nuestro hospital, ¿qué pasó en prepandemia? Para tener una idea, en el 2019, 80 mil atenciones, 2020, prácticamente una disminución ya a época de la pandemia, aquí están los primeros meses del año 2020, pero, en resumen, hay una disminución de un 25% de las atenciones ambulatorias del Hospital Balizano. En 2021, primer trimestre, posiblemente la tendencia es a recuperar ese nivel, ¿no?, y a superar posiblemente los 60 mil atenciones por año. Primer trimestre tenemos 15 mil proyectando, posiblemente lleguemos nuevamente a los 80 mil seguro, no, con relación a prepandemia. Es para tener una idea en ese sentido. Esa atención y consulta externa conocía específicamente con relación al alcoholismo, como ven ustedes, tanto en hombres como en mujeres hasta el 2019, había aproximadamente un total de 2.500 pacientes, pero en el 2020 hay una reducción tremenda en ese sentido, ¿no?, que a pesar de la resistencia que hemos tenido, no, de cerrar hospitalización, pero se mantuvo consulta externa a través de la atención de las teleconsultas. Aquí tienen las teleconsultas a través del año 2020, desde abril, en que se instaló la cuarentena hasta diciembre, y como es la tendencia, hay un descenso tremendo en abril, 49 atenciones en consultas externas, nunca se dejó de atender, creo que eso es muy importante en ese sentido, a pesar de las limitaciones, inmediatamente el equipo, ya hubo pequeñas experiencias los meses anteriores, ¿no?, en relación con el departamento comunitario, de tener interconsultas desde dos años atrás con provincias en asesorías a los centros de salud mental comunitarios, centros de atención primaria, y en mayo comienza ya el ascenso, ¿no?, progresivo, hasta llegar a ser un total de seis mil, cerca de seis mil quinientas atenciones en el 2020. La parte inferior es en relación al total que presenta el hospital. en egreso, les decía que el servicio de hospitalización de varones tuvo que cerrar y nuestras atenciones para, ante la demanda que se daba, se optó por atender en el departamento de psiquiatría general. Psiquiatría general asumió, siempre tuvo hospitalizaciones en ese sentido y ahí tienen una idea ustedes, por ejemplo, el 2019 cerca de 576 ¿no?, en caso de varones y en 2020 desciende también las hospitalizaciones y creo que estamos nuevamente con la tendencia a poder recuperar con todas las medidas de seguridad en ese sentido. entonces en este contexto viendo que el consumo de sustancias pasa de casi del ámbito público al privado y con otros factores muy importantes de tener en cuenta y creo que es un elemento necesario y de aquí y en los próximos meses o en los próximos años hacia esta tercera ola del punto de vista de salud mental. El estrés es un factor tremendo para incrementar el consumo, la depresión, la ansiedad, los miedos, la incertidumbre que estamos viviendo en nuestro país y que nuestra población de usuarios de consumo de sustancias no escapan de esta realidad. Entonces en este contexto y tomando en cuenta las sugerencias tanto de la OMS como de nuestro ente central el MinSA tratamos de adecuarnos en ese sentido y pensamos en primera instancia implementar una teleconsulta en ese entonces pensamos que era en corto tiempo pero se prolongó y estamos hasta ahora experimentando esta situación. La excepción fue el Centro de Salud de Ñaña con pocos usuarios casi con incorporaciones mínimas por el temor al contagio pero sí con medidas de seguridad muy estrictas en forma interna tanto de personal como de la población de usuarios. Hemos enfatizado sí la prioridad del tratamiento ambulatorio con dos objetivos ante la demanda intensa que hay de los usuarios y también guardar la salud de la población. Se enfatiza en este caso lo virtual y a partir de los primeros meses de este año se intensifica también lo presencial. Tenemos consultas presenciales limitadas con citas programadas estrictamente y tomando estos aspectos legales que muy bien conocen ustedes. dentro de esta estrategia que estamos adquiriendo tratamos de cubrir lo que es también el apoyo familiar y social con la intervención de la trabajadora social de un grupo de enfermeras que colaboraron muy bien a través de lo que es psicoeducación vía virtual orientación y acompañamiento terapias grupales a cargo de psicólogos especialmente los fines de semana tanto para hombres como para mujeres en forma independiente y de alguna forma tratar de orientarles en su viserción y continuar el seguimiento por el equipo en general. Siempre enfatizando no con nuestros pacientes y a través de orientaciones consejería el protegerse y usar las medidas de seguridad. Siempre había que estar recordándole cada intervención desde el punto de vista terapéutico. Por supuesto a pesar de todas las precauciones hay visto miembros de nuestro equipo que se han infectado incluyendo quien habla el año pasado nos infectamos de igual manera algunos miembros del equipo de psicólogos pero felizmente sin complicaciones serias. Creo que esos son los factores que nos ha ayudado posiblemente continúa prestando las atenciones tanto virtuales como presenciales. Estos son algunos criterios que hemos empleado especialmente tenemos población de adultos tanto de hombres como mujeres algunos adolescentes cuando hay demanda muy insistente a través de lo virtual que hemos usado las llamadas telefónicas hemos usado el Zoom en algunos casos el Google Meet creo que eso es muy importante la colaboración de todo el personal en ese sentido con ciertas limitaciones desde el punto de vista del presupuesto usar nuestros propios equipos de comunicación de cada uno de los profesionales recién a finales del año pasado nos dieron exclusividad una línea Zoom para uso del departamento para esas intervenciones individuales y grupales aquí hay algunos adjetivos específicos que nos planteamos en ese entonces atender a los usuarios con conductas adictivas muchos muchos casos a veces desde provincias que llamaban desesperados por una atención o por un internamiento se hizo de alguna forma adaptación de un internamiento en domicilio especialmente en casos de pacientes de provincias era muy complejo desplazar dos o tres familiares con el paciente de Ayacucho por ahí recuerdo algunos casos y planteamos el internamiento en domicilio con apoyo de técnicos de enfermería del lugar para manejar esta situación de intoxicación y síndrome de silencia y luego pedir el apoyo respectivo del centro de salud más cercano que tenga el paciente paralelamente las interconsultas o el apoyo vía Zoom o vía WhatsApp o vía telefónica fundamentalmente en estos casos de internamiento en domicilio era manejar la intoxicación manejar el síndrome de silencia que era lo que más preocupante para la familia el impacto que había con las consecuencias y muchas veces familias infectadas por el COVID recursos humanos nosotros tenemos un equipo muy pequeño tenemos seis psiquiatras entre nombrados y casi psicólogos también seis entre nombrados y casi terceros una trabajadora social tres enfermeras que se incorporaron para colaborar en esta atención vía virtual aparte del terapista ocupacional estos son los ambientes estructurales por supuesto con todas las medidas que había de caso del distanciamiento del uso de unas cabinas que se adaptó en cada consultorio que lo tenemos hasta ahora usando para hacer las atenciones ya desde finales del año pasado y el presente vía presencial hay limitaciones todavía por supuesto porque no tenemos un número de consultorios adecuados para poder cubrir con el espacio del caso los implementos EPP como ya conocen ustedes siempre se lo hemos mantenido de parte de los directivos siempre hubo la disposición de apoyarnos con esta medida de bioseguridad tanto para el personal para el usuario cuando asiste en forma presencial esto es parte de lo que es el triaje a cargo de una enfermera en un ámbito separado las evaluaciones psiquiátricas a través de exámenes auxiliares siempre hemos estado usando ya las intercomunicaciones vía internet vía electrónica incluyendo la expedición de recetas electrónicas desde el punto de vista del psicólogo que hace y aplica la parte virtual intervenciones individuales grupales familiares como les mencionaba especialmente el día sábado tanto para mujeres como para hombres como para familia vuelvo a repetir el apoyo de nuestra hace semana ha sido muy interesante aquí las plataformas que hemos usado inicialmente el anidez actualmente ya estamos ya usando otras alternativas electrónicas el whatsapp el zoom el google meet y últimamente estamos en este mes la aplicación de un servicio tercero por un call center y esperemos que eso facilite ya en esta nueva alternativa que debe presentar el hospital y nuestro departamento en ese sentido que debe ser mixta tanto presencial como virtual yo creo que esa es la conclusión muy importante que hemos obtenido en los residenciales que es en Iñaya creo que es muy importante destacar que a pesar que un pequeño número de pacientes nunca se cerró Iñaya siempre tuvo un número de pacientes ahí en este proceso de tratamiento por supuesto con las limitaciones del caso el monitoreo de quienes por ahí se había sospechas ¿no? de estar infectado felizmente ningún paciente se ha contaminado en ese sentido estamos para potenciar ya Iñaya en el transcurso de este mes que se celebra el mes de la lucha contra las drogas estamos aperturando ya la hospitalización nuevamente ya en exclusividad en el departamento ya no en el departamento de adultos sino en adicciones para este programa de hospitalización corta desde este mes de junio tanto para mujeres y a fines de mes también para varones esperemos cubrir nuevamente el número de camas que tenemos dispuesto para varones 20 camas y para mujeres 10 camas son programas de mujeres que vienen funcionando desde hace 5 años atrás creo que tenemos ahí buenas perspectivas y este es nuestro pequeño programa que hemos adaptado y que lo estamos tratando de aplicar en el transcurso especialmente de este año 2021 siempre fomentando la actividad física con nuestros pacientes que es muy importante tener en cuenta la característica de la pandemia y de igual manera pues tratar de atenuar esa situación estresante ante el confinamiento que sucede no solamente con nuestros pacientes sino con la familia y que por supuesto están tratando de sobrellevar pero es muy preocupante la situación en ese sentido porque tenemos cada vez mayor población joven y adolescente que vienen incorporándose lamentablemente en el consumo de sustancias muchas veces una especie de automedicación alcohol sedantes y dentro de las drogas ilegales marihuana creo que son podemos tocar también por ahí algunos analgésicos derivados opioides pero es lo más preocupante que tenemos profesionales incluyendo profesionales de la salud generalmente con el problema del alcohol todo un desafío en ese sentido creo que habrá que incrementar presupuestos recursos humanos recursos de la estructura para enfrentar esta gran ola que se nos viene con relación a los diversos servicios de salud mental tanto del primario a nivel de hospitales generales y lo del de la ciudad un minuto más doctor en interconsultas asesorías la desventaja posiblemente de no llegar a aquellos usuarios vulnerables sin acceso a medios virtuales muchos de nuestros usuarios a veces no tienen el teléfono o no tienen acceso a la internet un minuto más ok gracias y creo que eso es muy importante tener en cuenta quisiéramos volver a esta prepandemia como ven ustedes ¿no? esto fue el año pasado los primeros meses del 2020 este es el servicio de mujeres ¿no? y estamos seguros que vamos a volver hay que cuidarnos para poder cuidar el transcurso de 2021 a 2022 ante la alta demanda y posiblemente el cambio de perfil epidemiológico que está sucediendo en nuestros usuarios tanto en hombres como mujeres y especialmente el grupo de adolescentes es preocupante el grupo de adolescentes estamos teniendo alcohólicos de 18 años menor de 18 años se ha incrementado el consumo de marihuana intensamente y una de las comorbilidades que estamos notando en los servicios de emergencia es marihuana y psicosis muy bien gracias por su atención y dispuesto a resolver algunas preguntas y nuevamente felicitaciones a los miembros del instituto nacional de salud mental por nuevo un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias doctor ordonis guamán jefe del departamento de adicciones del hospital hermillo balizán bueno vamos a seguir con la doctora betty misaico rebate que va listando ya sus diapositivas vamos a tener 15 minutos y yo les voy a comunicar faltando dos minutos para que podamos cumplir con el tiempo bueno voy a presentando a la doctora betty misaico rebate ella es médico psiquiatra y psicoterapeuta con maestría y doctorado en salud pública ella es facilitadora nacional del ministerio de salud en el proyecto grow adicciones en población vulnerable mujeres y soy en población vulnerable también es directora ejecutiva de la de idea de adicciones del instituto nacional de salud mental y nos va justamente a hablar sobre sobre el tema que nos trae ahora del análisis de la oferta y disponibilidad de atención de usuarios adictos en el contexto de pandemia la doctora betty misaico si ya la tenemos gracias cristian gracias cristian un saludo especial acá al doctor darío gigena este y al doctor y amigo también carlos ordoñes muchas gracias y hay muchas informaciones que vamos a compartir aquí este apreciado carlos si bien en el análisis de la oferta y la disponibilidad de atención a usuarios adictos en el contexto de pandemia bueno empezar a comentarles que el instituto brinda atención especializada y la gran mayoría de los usuarios o la demanda que atendemos son pacientes que tienen comorbilidades con trastorno mental grave para la inclusión o para la admisión al instituto entonces siempre han pasado un triaje y puedan ser admitidos y dentro de lo que es la las funciones que tiene la nuestra deidad y adicciones es también la formación de la subespecialidad de adicciones y psiquiatría si entonces dentro de lo que es la atención este a usuarios nosotros brindamos a través de consultas ambulatorias con un equipo multidisciplinario que es como les muestro de todo el equipo médicos psiquiatras psicólogos enfermería técnico enfermería trabajo social y tenemos también el trabajo de la tecnóloga médica y el personal administrativo además de los médicos internistas que es propio de la institución y nosotros brindamos pues también el servicio de internamiento dos breves no este para con indicaciones precisas porque generalmente el este el servicio que brindamos es por lo general servicio ambulatorio no entonces qué pasó con la pandemia y nuestra rutina nuestra rutina normal era pues esta en las que les muestro y el año dos mil veinte iniciábamos pues la validación del modelo matrix no este veníamos validando con muy motivados y capacitándonos todo el recurso humano para la validación de este es un programa este netamente ambulatorio ambulatorio intensivo entonces y también nos preparábamos la validación o más que validación es la construcción de un grupo de autoayuda para varones este que son narcóticos anónimos pero dentro del modelo médico que veníamos construyendo ese era el proyecto a desarrollarse y eso era para varones y para mujeres veníamos la validación de los modelos de los 16 pasos para mujeres entonces y también veníamos con este proyecto de la formación de operadores y consejeros en las terapias de ayuda mutua no cierto y esto era dentro del modelo familiar holístico también hay otro modelo donde también el modelo integrativo también brinda sus servicios en realidad los tres modelos tienen el mismo enfoque ambulatorios la recuperación y en la rehabilitación y el modelo biopsicosocial entonces ambos o los tres modelos hacíamos uso de una hospitalización breve que generalmente no pasaba de los 45 días en la mayoría de ellos entonces ¿qué pasó? el 9 de abril del 2020 tuvimos la obligación de cerrar la hospitalización por el primer caso COVID que se notificó y como también fue en el instituto entonces ¿qué pasó? al ingresar en cuarentena por el contagio que se propagó en hospitalización nos quedamos sin personal y nos vimos obligados a los usuarios a pasar emergencia algunos a adelantar el egreso y bueno con esto se vino ya los protocolos y la declaración de la emergencia sanitaria ya se había dado en nuestro país entonces no nos quedaba personal y esta es la razón por la cual hospitalización deja de funcionar la hospitalización breve que era muy importante para nosotros porque generalmente nosotros trabajamos más del 90% de los usuarios tienen esta comorbilidad son pacientes duales tienen trastorno mental grave y en ellos iniciábamos o el manejo del síndrome de abstinencia era muy importante estabilizarlos para que puedan pasar al servicio ambulatorio bueno el recurso humano nos vimos obligados a cambiar el formato de la atención ambulatoria como fue en los tres modelos bueno ¿qué pasó con nuestro recurso humano? como les dije ha habido una disminución al 30% actualmente venimos trabajando solamente con el 30% del personal que venía o sea de los que ya elaborábamos esto fue por la cuarentena fue porque también había personal con vulnerabilidad entonces tuvieron esta tuvieron que pedir licencia con goce de haber también se tuvo que así como pasó en adicciones en las otras hospitalizaciones también en las otras deidades también pasó lo mismo y el instituto no pudo mantener la hospitalización en todo en cada deidad entonces lo que se optó fue implementar una hospitalización para emergencia y allí fortalecer con todo el recurso humano que teníamos hacer a una y manejar allí y estos internamientos ya son breve de breve bueno brevísimos entonces es como empezamos a manejar las hospitalizaciones o las atenciones de emergencia y nos quedamos sin emergencia igual que baldizano nos vimos obligados a revisar los programas las medidas de intervención en cada modelo entonces y teníamos que ajustarnos en el marco de la pandemia se instaló el trabajo virtual desde nuestro instituto nuestras casas hemos tenido que cancelar suspender temporalmente algunos programas o acciones o intervenciones que habitualmente desarrollábamos los principales problemas que tuvimos que enfrentar fue primero cómo nos organizábamos la parte informática lo logístico la disponibilidad de recursos la disponibilidad también los problemas también con respecto al manejo de las nuevas tecnologías las pocas habilidades que la gran mayoría de recursos humanos que teníamos porque finalmente el trabajo virtual remoto se ha dado al personal que tiene alguna vulnerabilidad y quienes no han podido pasar a la parte presencial y entonces y aquí el personal no necesariamente tenía experiencia o habilidad de manejo de manejo en adicciones algunos de ellos han tenido que venir de otras áreas que por alguna vulnerabilidad y hemos tenido que entrenarlos además en esta área la dificultad en la implementación en las intervenciones telefónicas no y la otra dificultad que cuando empezamos a hacer las intervenciones telefónicas fue la pérdida de intimidad que tienen a través del contacto por internet videollamadas a los usuarios que se hacen desde el hogar y los y los usuarios que se sienten prohibidos o vigilados por la familia o también llamadas que uno hacía y esto fue reportado por todo o la gran mayoría de los profesionales que llaman y el y el familiar responde en el micro en la calle en su lugar de trabajo ese es otro no hubo hubo esa invasión a la privacidad que merece pues la consulta ¿no? entonces ¿qué otros problemas hemos tenido con las poblaciones más pobres donde la línea telefónica había un solo teléfono para toda la familia o también no tienen teléfonos o cambian de número entonces este estas son han sido las más grandes dificultades que se han reportado ¿qué teníamos que hacer? el uso de las nuevas tecnologías de información la fortaleza que hemos tenido para enfrentar a esto es que el instituto ya venía innovando las atenciones virtuales no necesariamente como la atención sino ya estábamos haciendo uso de tecnologías ya dentro de lo que es la atención presencial por ejemplo los galenos web ya teníamos teníamos ya algunos unos instrumentos que ya el instituto por sí ya venía implementando entonces lo que se hizo fue inmediatamente los celulares se dio acá se asignó para adicciones el número telefónico el único celular y número que se tuvo que difundir por todos lados este y para esto nos funcionó la página web del instituto se armó el call center la plataforma del google meet el instituto muy rápidamente reaccionó este con la creación del correo este institucional a todos y esto nos permitió se dispuso el uso de la plataforma como institución el google meet y el mental com que es el no se fortaleció más este la atención virtual al inicio este usamos todavía la el anidez pero por corto tiempo y luego se fortaleció y actualmente se puede ingresar por el mental com desde cualquier servicio ¿no? entonces bueno ¿qué hemos experimentado con todo esto? mira el año 2019 que generalmente nuestras atenciones oscilan anualmente entre 500 a 800 atenciones bueno he tomado el año 2019 pero que es 557 atenciones para el año 2020 este sí hubo una baja pero como ven no hemos sufrido nosotros este gran este digamos esta disminución de atención ¿no? por estas rápidas reacciones que ya el instituto venía ya implementando las atenciones virtuales ¿no? lo que sí me preocupa al igual que Carlos Ordoñez lo que está pasando en Valdizán ¿no? mira nosotros en el año 2021 a mayo mira nuestras atenciones casi ya se parecen a las atenciones del año 2019 o sea de todo el año ¿no? entonces ya se viene una buena carga de atenciones en adicciones y estos sí ya nos ponen alerta ¿no? en las consultas ambulatorias ¿qué es lo que atendemos? y acá lo que quiero mostrar es por dependencia este o adicción o tipo de adicciones en consultorio quedan dos minutos Betty ya gracias vemos que las las atenciones tenemos este más son los policonsumidores que es lo que atendemos y aquí un especial este una especial atención acá con el consumo del tabaco ¿no? mira el 2019 hemos atendido 133 atenciones hubo una baja digamos el 2020 pero a mayo del 2020 ha habido un incremento hasta 102 solamente estamos en mes de mayo ¿no cierto? este y el consumo de alcohol que bueno se ha mantenido en todo lo que es al menos la tendencia pero sí lo que llama la atención es el consumo del tabaco ¿sí? bueno esta es la atención en las dualidades ¿no? este la bueno como les decía el instituto atiende más trastornos mentales graves y esta es la atención prioritaria que se ha dado este frente a las dualidades también el el policonsumidor es que es el que más atendemos ahora este también está el tabaco como también la marihuana bueno seguida dentro de las drogas ilegales la marihuana pues es el que estamos atendiendo mucho más ¿no? las atenciones en emergencia miren lo que ha pasado ¿no? este el año 2019 se ha logrado atender 739 atenciones el 2020 ha habido una disminución y para mayo del 2021 vamos a 205 ¿no? entonces estas atenciones esta disminución de atención refleja esta caída también que hubo ¿no? ¿qué es lo que hacemos? este es un trabajo de admisión y orientación todo se ha virtualizado ¿no? habilidades tempranas de recuperación temprana estos son los grupos de autoayuda como estamos manejando este este es la prevención de recaídas ¿no? como vamos trabajando este terapias de familia como hemos estado trabajando todo virtual este a ver y formación de consejeros ¿no? para narcóticos anónimos hemos seguido hemos continuado con la atención este y formación de psiquiatras especialistas subespecialistas se ha continuado de forma virtual lecciones aprendidas ¿no? hemos acompañado en especial a los usuarios en especial vulnerabilidad ¿no? la importancia de reforzar quizás el trabajo remoto este ofrecer ayuda formativa para adaptar estos contenidos de los programas que hay algunos que lo hemos no lo lo hemos detenido lo estamos haciendo hay una necesidad de hacer una metodología y hacer construir herramientas de buenas prácticas en el ámbito de las adicciones ¿no? este es un reto ¿no? mantener la alta calidad de atención ¿no? asumiendo estas responsabilidades y lo otro que no hemos hablado mucho es fortalecer las unidades de adicciones en todos los centros de salud mental comunitario que en ellos si pues ha caído las atenciones algunos de ellos en todo recién están empezando a funcionar este si necesita mucho de nosotros de cómo poder acompañarlos a ver muchas gracias cristian este estamos con mucho este mucha expectativa de retornar a la parte presencial si ya estamos planificando y de definitivamente que si la atención virtual se queda ¿no? se queda y porque hemos valorado algo que no estaba en nuestras expectativas y nuestras metas en estas atenciones muchas gracias bien gracias doctora Betty Misaico eres directora ejecutiva de la idea de adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental y vamos a seguir con el siguiente el siguiente expositor el doctor médico psiquiatra Héctor Darío Higiena Parker que se va listando mientras vamos dando su su hoja de vida a ver vamos a ver primeramente el doctor es secretario de estado de prevención y asistencia de las adicciones del Ministerio de Salud de Córdoba es delegado de Córdoba del Consejo de la Federación de Drogas magíster en drogodependencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba es profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba es miembro fundador de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones y miembro del Comité Directivo del 2008 hasta el 2010 y ha sido fellow de la Asociación Psiquiátrica Mundial del 2016 bien damos la bienvenida al doctor Héctor Darío Higiena tenemos 15 minutos le voy a avisar dos minutos antes de ir concluyendo el tema adelante doctor Darío Higiena bueno primero muchas gracias por la invitación especialmente al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado al Nobuchi querido y apreciado también a los colegas y las colegas que nos acompañan en la mesa gracias Cristian muchas gracias un gusto Betty y con Carlos nos conocemos de muchos años así que qué gusto verte allí del otro lado un honor estar con ustedes una vez más respecto a lo que vamos a tocar rápidamente es la RAC que es nuestro sistema de atención en adicciones nosotros formamos parte somos una secretaría dentro del Ministerio de Salud nueva desde el 2006 y nos ocupamos de una parte que ya vamos a ver no de todo el tema en la provincia de Córdoba que la provincia tiene alrededor de unos tres millones de habitantes para que sepan un poco el contexto la mitad de esos habitantes están en la ciudad de Córdoba capital que está en el medio del país de la Argentina bueno algo de la asistencia en el contexto de COVID para compartirles nuestra experiencia y bueno algo que habíamos hablado quizás en otras instancias es lo difícil que es que ustedes lo están viendo de generar instancias para reclutar gente para los tratamientos esta es la RAC la red asistencial de las adicciones de Córdoba para hacerlo más breve tiene cuatro niveles y todos lo saben la atención primaria y la prevención con las distintas modalidades de prevención y lo objetivo es bueno además de la prevención la detección precoz identificación de casos y llevarlos a su vez al nivel 2 que es la atención ambulatoria que en este caso la particularidad de la atención ambulatoria de este segundo nivel que está a cargo nuestro es generar centros de atención multicomponente no solamente terapia no solamente que vayan a buscar la medicación tienen que hacer más de un componente y vamos a ver bien por qué luego el nivel 3 que es la internación los agudos la desintoxidación la estabilización de complicaciones psiquiátricas un poco lo que hacen ustedes en los hospitales que tienen esa enorme trayectoria en ese trabajo nosotros no tenemos a cargo esto si no depende de los hospitales por un lado y los hospitales psiquiátricos en transformación que dependen de la Secretaría de Salud Mental nuestra Secretaría se dedica a la prevención de asistencia de adicciones nivel 1 en Porto Capital en los barrios y en toda la provincia nivel 2 con los centros de la RAC en cada uno de los municipios hoy tenemos 123 a la fecha no había y ahora hemos generado estos armando una red y el nivel 4 que eran comunidades terapéuticas públicas Perú siempre lleva la bandera de ñaña como una de las pocas comunidades terapéuticas públicas desde el momento cero entonces Córdoba no tenía comunidades terapéuticas públicas y hoy tenemos dos nuevas comunidades terapéuticas públicas que están en predios hospitalarios una cerca de la capital y otra en la zona este de la provincia y acá ponemos bueno algo que tiene que ver al final del abanico no puede terminar en nivel 4 en una comunidad terapéutica acá termina en un ambulatorio o en los grupos de ayuda mutua de los cuidados continuos como filosofía de tratamiento con el enfoque de que muchas de estas personas van a tener su problema van a tener un comportamiento crónico y lo tenemos que pensar así en tiempo de COVID esto nos pasó de alguna manera lo mismo que pasó en otros países la primera ola como huella sanitaria el impacto directo en las muertes que hoy estamos en plena segunda ola tenemos 2.800 pacientes internados en terapias intensivas picos de muertes picos de contagios estamos aquí pero también ha sido medio raro porque ya les voy a contar después porque después viene la segunda ola que es esta de acá la primera ola desaparece como porque es una ola la segunda ola es las condiciones urgentes o agudas de salud de satándida porque las camas están ocupadas eso es lo que nos está pasando ahora sobre todo patologías cardíacas la tercera ola es la interrupción de los tratamientos crónicos porque como bien ustedes dijeron nosotros no somos la excepción de interrupción de tratamientos también lo son otras enfermedades crónicas que han sido interrumpidos sus tratamientos por todas las dificultades que ya saben y la famosa cuarta ola que tiene que ver con la que más va a durar es una ola que va a tardar en caer que es la ola de la salud mental el trauma psíquico el impacto de la crisis económica el aumento del consumo de alcohol tabaco benzodiazepina otras drogas no tenemos hoy evidencia si tenemos evidencia del aumento de estas drogas legales en pandemia y esa ola que va a durar eso es lo que se espera en el tiempo cuando las otras van a ir mermando para que entiendan argentina tuvo una cuarentena total estrictísima el año pasado cuando dijeron hasta el 31 de marzo duró como 6 meses había una mentirita ahí eran 15 días y terminaron siendo como 6 meses para poner a punto el sistema de salud donde no tuvimos absolutamente contagio pero el impacto fue todo cerrado nosotros tuvimos que mandar a la gente a los profesionales a la casa y como ustedes dijeron con sus teléfonos sus medios nosotros teníamos la suerte porque todavía no estábamos digitalizados en temas de historia clínica entonces pero tuvimos esta experiencia que como teníamos una adherencia tan ¿por qué teníamos una adherencia a veces pero los pacientes de 100 pacientes seguían tratamiento me olvidé pero bueno obtenían el cumplimiento de los turnos era alrededor del menos del 10% veíamos que había distancia entre los turnos ya vamos a ver brevemente después hicimos este trabajo para lo cual tuvimos que tomar los teléfonos a los pacientes armar un sistema donde antes de la pandemia cuando no sabíamos que iba a pasar esto y bueno con recordatorio logramos mejorar las asistencias del turno del primer contacto al turno del tratamiento el primer turno del tratamiento que era muy bajo fuimos mejorándolo pero miren con un recordatorio aumentó casi un 14% lo cual es este mucho ¿no? y fue un artículo que fue publicado pero eso nos permitió llegar a la pandemia con un rudimento distrito de clínica electrónica armada por nosotros esa es la verdad y los teléfonos de todos los pacientes así que pudimos mantener la agenda de los pacientes que estaban en tratamiento indirectamente cumpliéndolos las agendas los llamamos y también generamos este whatsapp por un robot para hacer respuestas automatizadas y poder dar abasto a esa reestructuración que se nos veía lo que nos pasó acá para que ustedes sepan es que los primeros contactos o sea las consultas iniciales disminuyeron enormemente porque eran consultas espontáneas nosotros tenemos un horario donde la gente podía venir sin turno eso desapareció lógicamente entonces la barrera virtual la verdad que no la pudimos romper en esos primeros contactos pero sostuvimos los pacientes ambulatorios y esto de alguna manera es el funcionamiento de hoy del centro asistencial Córdoba que es el de la ciudad que tiene la mitad de la población hay varios centros digamos como satélite de este cuando no hay restricciones que no es el momento de hoy mismo que tenemos la máxima restricción un poco menos que la máxima máxima pero las personas eligen si quieren presencial lo quieren a distancia si quieren presencial bueno si la persona no viene la llaman por teléfono vamos a ver que hemos logrado innovar con eso y si quieren a distancia hacemos distancia todas las modalidades como grupo terapia individual de atención psicofarmacos psiquiátrica psicofarmacológica seguimiento de laboratorio que obviamente sí o sí tienen que venir y este con terapia individual y familiar grupal y seguimiento individual en el caso cuando hay restricciones que este es el momento por defecto se instrumenta distancia y eso es gracias a que bueno nos apuró nos impulsó nos movilizó algo que parece imposible en muchos profesionales este ya se habían habituado el sistema nuestro así que pasamos al sistema informático de la provincia y fuimos fuera de los hospitales la primera institución ambulatoria en incorporarlo lo que se llama el sistema informático de salud el CIS salud un ministerio de clica electrónica propia de la provincia muy importante y esto nos aportó teléfonos IP en todos los consultorios imagínense todos los consultorios teléfonos IP cámara y una PC ya nos robaron una no crean que todo es rosas y bueno contarles que pudimos aumentar significativamente las prestaciones al poder registrar y ver que estaba pasando si me permiten este por ejemplo una parte de los prestadores del equipo profesional acá y bueno verán como podemos monitorizar las prestaciones efectuadas en este caso son dos semanas ¿no? cómo aumenta podemos ver cómo van aumentando porque un objetivo nuestro es aumentar y el porcentaje de asistencia que era nuestra preocupación bueno bajó un 5% porque claro con la vuelta de las cuarentenas estrictas la gente no se mueve muchas veces no va bueno nos había aumentado cuando la gente iba también pero no fue significativa el hecho de poder llamarlos por teléfono si no venían nos da una interesantísima posibilidad de mejor asistencia y esto monitorear los turnos que se dan porque a veces no se llenan las agendas de los profesionales y terminan después habiendo una distancia de turnos muy lejana y prolongada les muestro algo que les quería mostrar que era cómo nosotros estamos pudiendo monitorear los tiempos de demora de la atención que son críticos ¿no? tanto las atenciones virtuales y cómo incidir para bajar los tiempos de demora en cada una de las prestaciones en cada uno de los componentes si un paciente quiere solo terapia individual no lo tenemos nos mandamos a la red de salud mental acá venís y llegas el grupo porque aumenta la posibilidad de recuperar si vos haces más de una prestación tenemos investigación concreta nuestra de que se multiplica la adherencia y los resultados así que para hacer una prestación sencilla andarla de cerca de tu barrio este es un dato que lo tienen que entender a ver si este dos minutos tenemos bueno entonces contarles brevemente eso por un lado y estos son los objetivos que nos hemos puesto gracias a esta época de pandemia podemos tener este trabajo muy minucioso disminuir los tiempos de espera en cada una de las prestaciones mejorar los sobreturnos y estas las comunidades terapéuticas han disminuido en su número pero bueno tenemos el objetivo de que los pacientes tengan seguimiento familiar mientras los pacientes están internados en el centro local y que cuando salgan aumentar la tasa de continuidad de tratamientos que era un 40% y estamos en un 60% bueno hicimos el protocolo que ustedes ya lo mencionan no lo voy a volver a mencionar ahí para que registren la página y simplemente mostrarles la página secretariedadicciones.com hay mucho material por si alguien quiere conocer un poco más de qué trabajo hacemos y me gustaría mostrarles este videito simplemente que no lo estamos pudiendo ver ¿están pudiendo ver algo? no, no solamente lo que ya vimos bueno no he podido pero bueno está en el Instagram porque no he podido bajar los videos no sé cómo no sé cómo se bajan los videos de Instagram para ver cómo es el teléfono IP cómo es cada consultorio con su computador es algo realmente bueno donde no hubo ninguna queja porque el progreso era dejar el teléfono ¿no es cierto? ya el progreso era no uso mi teléfono ¿no es cierto? no uso mi computadora y bueno el aislamiento nos obligó a que cada uno tenga que estar en su oficina y por ahí se gana mucho tiempo en eso ¿no? y calidad en la en la tarea asistencial y bueno también el trabajo durísimo en los barrios que no se puede ir porque nosotros íbamos a los barrios hacemos talleres y de ahí acaso que no iban a ir nunca a un centro asistencial bueno lo seguíamos desde allí ¿no? en el nivel uno de la RAC así que hoy por hoy yo diría que ha sido beneficioso para el sistema de atención de las adicciones esto que nos ha pasado porque tenemos la posibilidad única de monitorear la adherencia aumentar la cantidad de gente a la que llegamos nuestro problema no es que tengamos muchos pacientes nuestro problema es que hay muchos pacientes afuera sin atenderse y eso pasa en todos los lugares del mundo entonces si no tenemos la cabeza puesta en cómo reclutar los líderes decía que el último tema hicimos impulsamos una ley provincial donde pataleamos como si tuviéramos como si tuve un berrinche de tres años en una juguetería para que todas las instituciones divulguen en la semana de la prevención los centros de tratamiento y lo interesante que no se los muestro porque no hay tiempo y cómo los picos de consultas se dan en esa semana o durante ese mes completo lo cual nos dice nosotros tenemos que comunicar mejor y llegar porque así viene la gente mejor no detonada como decimos nosotros acá yo ya agradezco la invitación siempre me he sentido tan bien tratado cuidado querido quiero transmitirles el dolor enorme que me da la pérdida del querido Carlos Saavedra yo le hago un homenaje en este momento y en nombre de él a todos los queridos amigos y colegas que lo están peleando en este momento tan duro con tristeza y alegría de los momentos hermosos compartidos con el doctor Saavedra y con todos ustedes un placer de verte Carlos y gracias Betty por la invitación y a todos los amigos y amigas que nos puedan estar escuchando que me conozcan un agradecimiento a los expositores ha sido muy importante todo lo que nos han señalado y todos los cambios que se han hecho en las instituciones y bueno para ir terminando ya vamos a dar las palabras adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental palabras finales puntuales doctora Betty adelante sí lo que nos queda bueno lo que puedo concluir es que en todas las instituciones este ha habido este recorte de servicios y ha habido también la innovación de todo el recurso humano de cómo enfrentar esta pandemia y que desde el trabajo virtual o presencial ha estado en la primera línea la salud mental ¿no es cierto? y lo otro es al menos para nuestro país ¿no? es este en esta reforma de salud mental que recién estaba iniciando con fuerza esto fue devastador porque como que todavía está débil las unidades de adicciones en los centros de salud mental comunitario que sí se van a requerir y ahí tenemos que ir fortaleciendo y hacer una estrategia de cómo vamos a ir fortaleciendo ya que las atenciones en adicciones van creciendo y ya se nos viene pues la cuarta ola ¿no? que vamos a necesitar entonces a prepararnos este y hacer estrategia ¿no? gracias 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 Cristian nuevamente gracias Darío gracias Carlos gracias doctora Betty Miserico entonces ahora sí damos pase al doctor Carlos Ordóñez para las palabras finales palabras puntuales del jefe del departamento de adicciones del hospital Hermillo Valdizán adelante doctor Carlos Ordóñez gracias y en verdad muy agradecido por esta gran oportunidad de haber tenido de compartir esta mesa virtual con Darío después de mucho tiempo nos conectamos y en verdad mucho cariño y seguimos muy cercanamente su gran labor y que él enfatiza y estamos completamente de acuerdo de ese primer eslabón de la prevención de ir a buscar cada vez lo más tempranamente posible a nuestros adolescentes para que no se cronifiquen y no tengamos esos adictos del siglo pasado una gran labor y me imagino que va a ser el próximo gobernador de Córdoba un fuerte abrazo en ese sentido quedamos buenas vives comparto con la doctora Misaico sus últimas palabras sí creo que nos queda una gran labor y de igual manera como dijo Darío la cuarta ola y esta es para largo creo que va a durar muchos años en todo lo que es salud mental y especialmente en lo que es el consumo de sustancias especialmente las legales no tanto las ilegales sino las legales en este alcohol tabaco sedantes o analgésicos creo que es muy importante café no nos olvidemos cafeína ya lo tenemos con mucha fuerza ya últimamente también posiblemente por los cuadros asociados que hay de punto de vista del afecto y de igual manera conectarnos esperemos que la política del próximo gobierno enfatice eso de ir pues a establecer ya lo que es la red a nivel de salud mental que funcione como todo un engranaje desde el primer nivel de atención primaria con los centros especializados nosotros encantadísimos de seguir colaborando en ese sentido no señalé lo que es la parte de docencia estamos formando y hacen su pasantía especialmente colegas de posgrado de diversas provincias no tenemos que tener la suerte como sede de San Marco a pesar del posgrado pero sí de provincia cada vez viene con mayor frecuencia hemos intentado de no suspenderlo hemos hecho virtual ahora ya lo estamos haciendo presencial y eso es una de las exigencias que hagan presencial desde 2021 y esperemos que esto esta comunicación con ustedes se mantenga en verdad muy agradecido y doblemente feliz de estar en esta celebración del instituto de cual egresé hace 25 años no quiero contar ya los años en ese sentido muchas gracias mucho un fuerte abrazo para Darío ya estaremos a la asunción de gobernador de Darío seguro con próxima noticia un fuerte abrazo gracias a ti y gracias a ti Cristian un abrazo gracias 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 ahora palabras finales palabras finales del doctor Darío Gigena Parker él es médico psiquiatra del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba Argentina adelante doctor no esperemos que no esperemos que no se dé el pronóstico del doctor porque yo ya estoy bien con esto ya con esta dosis yo ya la segunda dosis se la dejo para otro pero la alegría de compartir esto y bueno ya lo dije en las palabras así que bueno les deseo mucha suerte en esta jornada y feliz aniversario gracias gracias Carlos gracias 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 bien gracias a los tres expositores y justamente terminamos la mesa redonda que ha dado el tema de análisis y la oferta y la disponibilidad y atención usuarios adictos en el contexto del COVID y justamente nos han podido dar ver las realidades que se ha podido manejar en tiempos de pandemia gracias a losijaos que se han podido